¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Aquí Rayo la Vida. En esta ocasión os traigo una historieta que nos ha pasado en Scorch Air. Sí, señores, nos estamos trasladando y nos estamos llevando todos los animales y alguien nos había traído golems a nuestra casa, ¿vale? Y no sabíamos quién era el culpable. Pues sí, hoy he pillado a la rata de dos patas manos en la masa. Sí, señores, en estas ocasiones pasa muy pocas veces que trinques a esa persona que te está trayendo a tu casa animales salvajes y digamos que en la lobby él no sabe que ha destruido nada ni tampoco que te ha matado ningún animal en este caso. En este caso trinco a la rata de dos patas manos en la masa y la verdad que es una tribu que vive en nuestros héroes. Están bastante chetados, pero bueno, nosotros somos bastante crueles, también podemos ser. Y bueno, en este caso hemos hecho este vídeo porque dicha persona de este grupo decía que era imposible que él nos trajera golems o que tal, que ellos pasaban de rollos y tal. Y bueno, se ve que hay una rata infiltrada en su grupo que digamos, como podéis ver, mira en mi casa como me la dejaron, ya me estoy trasladando, no había nada, me lo llevé todo, pero solo quedaba la estructura. Y como veis, en este momento yo llego y claro, noto unos temblores, noto unos temblores y digo, ¿qué está pasando? Mira a ambos lados, no oigo música de combate, digo, bueno, pues nada, a lo mejor, no sé, cualquier animal que está pasando por aquí, o sea, es un, no sé, a lo mejor un paracer o algo que está por aquí. Y digo, otra vez lo oigo y ahora de repente ya veo una persona abajo de mi hangar que estaba en mis animales y digo, oye, mira, hay un chaval ahí en apuros con un terrorbir que le está atacando y está con un tapejara ahí el chaval y de repente veo una roca sobresale y digo, what the fuck, es la rata que está aquí, me está trayendo al golem, la acabo de pillar. Y claro, cuando ya le hablo por el chat, que en este caso el pavo tenía conectado al chat porque lo escuché, ¿vale? Ya se lo dije, le digo, ¿qué pasa, rata de dos patas? Y ya hizo, y se largó. Para que veáis, señores, que hay mucha gente con mucha maldad y que si le pilláis manos a la masa, o sea, manos en la masa, por así decirlo, yo ya sé dónde vive y ahora podemos arremeterle nosotros y meterle cañita. Dragón, ya sé dónde vives, sé dónde vives y vamos a por ti. Arcanos, vamos a por ti. Bueno, señores, espero que os haya gustado este vídeo, más que nada van a enseñárselo a esta tribu y que les quede claro que son una rata, por lo menos tienen una rata infiltrada que va haciendo pílulas por ahí para tener conflictos con demás tribus. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!